Está Diego Pérez con nosotros. ¡Listo! Diego, querido. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué café? Querido. Con tantos preludios tan interesantes. Esta es mi ofrenda para vos. ¿Cuál es el que hiciste, todo lo que nombraste? Hoy te hice el verde, que es el de hechizo. Te hice el de hechizo. ¿Cómo la ves esa? Lindo. ¿Cuál sería? Siempre quise un hechizo yo. Y bueno, hay que poner magia en nuestra vida. Sí. Diego, es así, ¿eh? ¿Cuál sería el hechizo para vos? Yo te digo para mí. Yo quería el hechizo que pueda ser pantagruélico y no engordar. Bueno. O sea, sería un superpoder más que un hechizo. Es difícil esa. A no ser saber... Mirá, te voy a tirar una idea. Dale. Que acá en el Canal de la Ciudad, fusión en pantagruélico con Buenos Aires en carrera. Entonces, después de grabar pantagruélico... Lo había hablado con Dani Campomeno. Te vas a correr 42 kilómetros. Tal cual. Vos sabés que con Dani nosotros llevamos a nuestros hijos al mismo club a jugar a la pelota. ¿En serio? Entonces, siempre hablamos de lo mismo que me estás diciendo vos. Mirá qué buena observación la tuya. Yo tendría que primero ir a correr a la mañana, ¿viste? Que lo hace temprano. Y a las 8 de la noche, cuando sale el programa nuestro, este, ahí uno puede ya comer más tranquilo. Sin culpa. Claro, ingresa las proteínas, ¿viste? Tal cual. Che, qué idea fabulosa la de pantagruélico, que empieza ahora su segunda temporada. Arrancamos el 6 de junio, a las 20 horas. Y la verdad que es tan bueno este canal para este tipo de programas. Porque al no tener tanta publicidad, tantos cortes, y donde se habla específicamente de un tema en cada uno de los programas, salvo acá, que vos tenés un magazine o los chicos de cuatro caras bonitas a la noche, este, el que le gusta determinados temas, ya sabe en qué momento tiene que prender la tele y ver. Sí. Entonces, este, creo que al que le gusta el buen comer, el que le gusta recorrer los bares, vos sabés que me he encontrado con gente, ayer mismo que estuvimos grabando, con gente que te dice, estoy haciendo la ruta de pantagruélico. Mirá, qué bueno. Entonces se van anotando los lugares donde de repente hacemos el puchero, donde hemos hecho la milanesa con papas fritas, y así. Sí, este, pero mucha gente, y sobre todo gente, digamos, de una determinada edad, de los 30, 40 para arriba. Es como que nos sigue y mucho. Y la verdad que está bueno porque es un programa que se agradece, se escucha al invitado, está bueno eso, no es tan habitual hoy en día. Está bueno, y aparte si te lo perdiste de la tele, vos vas mirándolo por YouTube, que está todo subido a YouTube, entonces te vas haciendo tu carpetita, tu colección de pantagruélicos, y es como una guía de Buenos Aires también. Exactamente, y si no, en el canal lo han repetido, que la gente me ha escrito mensajes en lo que es Facebook, o en el Twitter mío, de domingos a las 7, 8 de la mañana, gente que a lo mejor se levanta muy temprano, para correr con un campo menos, y será. Y lo ve y te dice, mirá, estoy viendo tu programa, no comas tanto, o qué rico, ¿dónde se come esa milanesa? Por favor, repetime dónde es. Entonces, está bueno, está bueno, y yo me entretengo, y aparte aprendo mucho. Ayer estuvimos grabando, viste que al principio, hacemos con los especialistas, dónde nos aconsejan ir y cómo ir preparado con las cosas que tienen que ver con determinados platos. Y ayer me tocó con Borja. Jordi. No, no, con Borja Blasquez. Ah, con Borja Blasquez. Sí, y también con el dueño de la cabrera. La verdad que, y ellos te van diciendo, y vas aprendiendo vos a cómo hacer un buen bife de chorizo, cómo hacer una buena tortilla española, como vos a lo mejor enseñás a hacer un buen café. A lo mejor. Y vas aprendiendo. Y todos son tan claros, porque son todos especialistas de verdad. Una cosa que me gusta mucho de Pantagroélico, es que en este boom gastronómico que vive en Buenos Aires, la semana pasada fue la feria Masticar, fueron 150.000 personas, se valora mucho el saber comer tradicional. Y eso está bueno. Es como la revalorización del bodegón, del restaurante esquina. Y de lo que hacía mamá o la abuela. Eso, ¿viste? Entonces, que vos me digas, una milanesa con papa frita, ahora que estamos tan acostumbrados al conejo, a las finas hierbas, está bueno. Porque tiene que convivir todo, ¿no? Exacto. Mirá, en esta etapa estamos yendo a muchos lugares que tienen que ver con eso que vos decís. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo el pastel de papa. Y no en todos los restaurantes hay. Y sin embargo, bueno, la producción ha buscado lugares donde hace el pastel de papa. Y de repente, donde también ves que se hace la salbóndiga. Claro. Con puré o comidas que a lo mejor no es que están olvidadas, sino que se cree que no van a tener adeptos a ir. Y sin embargo, sí. Porque todos aquellos que tenemos una determinada edad y a lo mejor o no tenemos tiempo de ponerte a cocinar un pastel de papa o hacer una salbóndiga, empanarlas, llevarlas, ponerlas en pan rallado. Hay restaurantes que sí las tienen. Todo ese tipo de comidas. O las lentejas, guiso de lentejas. Que a lo mejor son comidas caseras y nada más. Eso. Y creo que se revalorizan mucho. Eso. Me gustó mucho la idea de volver a los clásicos. Sobre todo porque Buenos Aires tiene una influencia de cocina italiana, española, judía, de Europa del Este. Todos nuestros ancestros, digamos. Claro. Y aparte, Buenos Aires está buscando también un lugar en el mundo de la gastronomía. Porque, bueno, se sabe que Perú, San Pablo, muchas otras ciudades importantes de Latinoamérica, tienen una fama internacional. Y Buenos Aires está como buscando el lugar ahí que la haga ir más allá del asado. Hay mucho más que el asado. Bueno, sí, pero por ejemplo, nosotros hace unos 10, 15 años se ha hecho mucho lo que es la cocina peruana, que vos nombraste. O, por ejemplo, este restaurante de comida vietnamita. Y creo que lo que mejor nos vende, sobre todo cuando vos vas por Palermo, o vas por cualquier lado y ves turistas, creo que lo que mejor podemos vender nosotros es lo nuestro. Exacto. Así como podés vender el tango y la gente va por calle Corrieta y va a la disquería, se lleva, no sé, toda la colección de Gardelo, la de Troilo, la de Pugliese, también está nuestra comida. Viste que a veces nosotros, qué sé yo, viene John Manuel Serrat y lo llevás a Plaza Mayor. Sí, tipo, está acostumbrado. Con el casero de marisco siempre. No le vas a calamar. Claro, le vas a comer un pastel de papa y que vea qué es lo que hacemos nosotros, ¿entendés? Qué locura. Justo en la semana de mayo, aparte. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de soberanía culinaria. Exactamente. Esa es la idea. El locro. Bueno, el locro. El 25 le entramos al locro. Aparte te ha anunciado tormenta y frío para el jueves feriado. O sea, que French y Beruti hubiera sido un fracaso. Repartiendo la cintita. Claro, más paraguas que nunca. Che, Diego, ¿en qué momento de tu vida te llegó Pantagruel en cuanto a la relación con la cocina? ¿Soy de cocinar en tu casa, de preparar, de agasajar? No, no. ¿Qué onda? Soy muy poco de cocinar. Yo soy... ¿Soy de comer más que de cocinar? Hombre básico. Hombre básico soy de hacer asados, más que nada. Sí sé hacer un buen pastel de papa, sí sé hacer comidas al paso para los chicos cuando mi esposa está ocupada y hacer, qué sé yo, unos fideos con manteca, fideos con tuco, unos gnocchis, hamburguesas milanesas, pero no soy de cocina de autor porque no tengo mucho de eso. Sí sé hacer asado, no soy el mejor parrillero, tampoco el peor, pero hasta ahora no se me ha quejado ninguno ni se ha enfermado ninguno. Nadie te devolvió la cara y dijo no, está arrebatado. No, no, no. No se te arrebató. Hizo mucho de salir a comer también, pero en una época cuando vivía solo, sí, hacía más de comer. Sí, cuando vivía solo, sí. Che, y ahora el programa no te despertó el bichito de decir bueno, pará, ya que estoy en contacto con tantos tipos que saben tanto, aprender ahí, empezar a hacer algunas pruebas. Algunas cositas pruebo. Por eso te digo. Pero las que vos dijiste, no a lo mejor el conejo a la fina hierba, es como que todavía no me abritando, no soy tan abierto como para comidas como, qué sé yo, que tienen tantas fusiones o mezclas de condimentos. Viste que ahora el condimento como que tiene un protagonismo muy grande. Sí me gusta lo tradicional, esto que te decía recién, desde los fideos, desde una pasta básica, con una salsa básica, o a lo mejor, como te decía, un pastel de papa o una buena milanesa. ¿Sabés por qué te digo? Porque yo ya estoy pensando en términos editoriales, yo ya estoy pensando en el libro, las recetas de la abuela de Diego Pérez. Uy, son buenísimas. En serio te digo, para volver a cocinar como las abuelas. Porque nosotros, yo tengo 41, vos tenés. 53. 53, eso es un poquito más grande. Nosotros ya somos parte de la generación, me parece, en la cual nuestros padres por lo general estamos ahí, las madres ya trabajaban. Entonces no heredamos tanto el saber gastronómico de las madres. Quedó como en las abuelas. En las abuelas. En casa, por ejemplo, mi vieja, nosotros teníamos la carnicería delante. Teníamos carnicería y almacén. Y mi vieja, por ejemplo, cuando nosotros con mi hermano teníamos que ir a la escuela, ella se venía y nos preparaba cuando éramos más chicos. Ya después, cuando éramos más grandes. ¿En dónde? ¿En qué barrera? En San Martín. Yo soy de San Martín. Nacido en San Martín, ahora vivo en Villa Urquiza. Si hablamos el otro día al colegio, tu hijo. El colegio de mi hijo. Pero en ese momento, sí, mi vieja hacía. Mi vieja, a mí los bifecitos con salsa. Claro, pero tu vieja ya laburaba. Mi vieja laburaba. Laburaba en el negocio. Sí, sí. Entonces, claro, justo ahí fue el corte, me parece, en la edad de tu vieja. Pero la abuela sí. Claro, pero la abuela fue la última generación, la de nuestras abuelas que estaban solo en la casa. Los estofados. Porque no se laburaba. Como se llama la olla de barro. Claro. De hacer el tuco desde para comer a la una a las nueve y media ya se estaba haciendo. Y siempre insisto con la misma idea que cuando los pibes se emancipan y se van a vivir solos a los 20, 25 años, los padres, por lo general, le dan información básica. Cómo no prender fuego a la casa, cómo manejarse con el gas. Pero no le enseñan a cocinarse. Le enseñan a hacer unos panchos o un pati nada más. Es que aparte, últimamente, ya te hablo de 15, 20 años para acá, la cultura del delivery y el imán. Entonces, vos viste que entras a una casa de una persona soltera y no se ve la heladera. Vos ves un imán que vos decís, son todos póster de comida. Está tapizada la heladera de imán. Está la heladera. Atrás de todo eso. De ese rompecabezas que es en realidad, viste que a veces no sabés ni dónde ponerlos. Es un Tetris. Claro, te vas poniendo papeles. Hoy hay que pagar el enoro, hoy hay que pagar tal cosa y a veces te perdés dónde está el del taxi, dónde está. Interés 800.000, un mapa gigante. Hay un crítico gastronómico muy importante, Michael Pollan, que hizo una serie en Netflix que acá recomendamos, esa Chef's Table, que lo que dice el tipo siempre dice lo mismo. Vivimos en una época en la que se habla mucho más de cocinar que lo que se cocina. Exactamente. Y ojalá que se recupere ese valor porque también es una actividad terapéutica, estar en tu casa, cocinar alguna cosita, tomarte un vino mientras preparás. Y la cocina simple, sobre todo. Claro. Y también redescubrir los lugares de Buenos Aires donde dan platos típicos. Es maravilloso. Y qué buena repercusión tiene la gran mayoría. Porque como me meto en la cocina yo con Pantagruélico, con la mayoría de los cocineros que hablás, que a veces son los que más vergüenza tienen porque a lo mejor el que te da la entrevista, el dueño del restaurante, sí, es como que se explaya muchísimo más, pero de repente vos vas a la cocina y te encontrás con un cocinero que vino a lo mejor de Corrientes, de Santiago del Estero y donde preguntás un poco lo que vos decís es cierto. Lo primero que... Digo, ¿y de dónde sacaste esta receta de pastel de papá? La hacía mi abuela, te dice. Entonces, yo le pregunto, ¿y de dónde la hacían? Y en Santiago del Estero, yo vivía en tal lugar y me acuerdo que ella a la mañana entonces yo cuando la empecé a hacer acá me acordaba de cómo la hacía mi abuela y vos decís, a veces es mucho más simple cómo se cocina y vos ves a los especialistas que te dicen cómo prender un fuego en un asado o cómo sarteñar algo y es mucho más simple de lo que uno cree, lo único que falta es animarse y hacerlo quizás. Y experimentar, es probar. Che, contame algo de la nueva temporada, ¿a dónde vas a ir? ¿Algún plato? ¿Algo que podamos descubrir? La nueva temporada es algo que el primer programa que vamos a hacer que va a salir el 6 de junio hamburguesas. Mirá. Que yo no lo tenía, yo la verdad que soy bastante anticuado en muchas cosas. Para mí la hamburguesa era una comida rápida. No, hay un boom de la hamburguesa gourmet. Yo no lo sabía. Es impresionante. Más empapado que yo. Pero la hamburguesa vamos a hacer, pero la hamburguesa nosotros vamos, en un minuto te la dan. No, no, vamos a ir a un lugar de la hamburguesa gourmet y fuimos a tres lugares, uno se llama Dele Piane, Tierra de Nadie. Tierra de Nadie pasé, el sábado a la noche fui al cine. Después de ahí quisiera comer hamburguesa a Tierra de Nadie, de verdad, lloría, sábado a la noche, media cuadra de cola, Diego, pero de verdad, desde la puerta, frente a un hospital, hacia arriba Davi, atrás del hospital, media cuadra de cola. Dije, loco, ¿cómo puede ser que los tipos hagan cola bajo la lluvia? Sí, pero me fue. Yo comí la hamburguesa de esos chicos y hice una cosa de loco. Realmente es un plato de comida, porque uno lo tiene como algo que vas a comer mientras hace un trámite y te vas, o en el auto, o sea, porque nos acostumaron a las cadenas, las cadenas rápidas. Qué bueno que yo lo escuchaba el otro día, fui a ver el espectáculo de Martín Bossi y hablaba sobre qué vivo que fue el que inventó el tema de las comidas rápidas hamburguesas porque sos tu propio mozo, o sea, cómo ahorran personal porque más allá de la gente que tienen atrás, vos tu propia bandeja, viste como que estás en San Quintín, viste en la cárcel y vos mismo la limpiás, la mesa la tenés que dejar limpia, viste que encima tenés que tirar la bandeja y tenés que tirar todo y decís, haces todo vos, vas a buscarlo, ahorras un montón de personas y en cambio esto no, esto es como nos gusta a nosotros los argentinos, bien a la Argentina, carne gruesa, con hamburguesa, bueno, ese es uno de los platos que vamos a tener en Pantagruélico, después el pastel de papa, ahora el bife de chorizo también estamos grabando, qué más, la tortilla. Mirá, ahí está. La tortilla es otra comida que también, quizás no está tan acostumbrada la gente a ir a comer tortilla en un restaurante y tenés una variedad de tortillas gigantes, el otro día fuimos ahí al Club Montañese y han hecho la tortilla no solamente la argentina a la española sino que también han hecho la americana donde le ponen queso cheddar y panceta, tenés una variedad de cosas que no se puede creer que yo lo estoy averiguando ahora y tan creativo es la cocina como cada cocinero que hay, digamos. Sí, ahora vos hiciste de todo, te conocimos popularmente en Video Match, con los Sketch, las cámaras ocultas, ¿cuál fue el laburo más insólito que tuviste hasta entrar en la tele? Bueno, yo trabajaba en el ferrocarril, trabajaba en el ferrocarril, en la estación San Martín, yo vendía boletos ahí, durante seis años estuve, mi horario era cuatro y media de la mañana, todos los días. ¡Qué duro! ¿Qué te levantaba a las tres? A las cuatro porque estaba a seis cuadras, desayunaba cuando llegaba ahí. Claro, picando. Me lavaba un poco la cara, iba al baño y ya pum, ya rajaba, eran siete cuadras de mi trabajo, de la estación, y me iba a vender boletos ahí y desayunaba mate, ahí lo que más aprendí era hacer mate en el ferrocarril, así como vos, experto en el café, soy un mateador, pero maravilloso yo. Y no, te digo un landresina, pero sí hace. Y después me puse un kiosco, que era la época que yo estudiaba teatro con Norman Brisky, en honor a eso, lo puse con uno de mis mejores amigos, Ricardo, le puse la fiaca al kiosco. Está bien. Y teníamos un kiosco frente a un colegio, entonces hacíamos fotocopias y ahí cocinaba, porque hacíamos sándwiches de milanesa, hacíamos hamburguesas, para los pibes, para los chicos de la escuela y luego puse un videoclub con un amigo mío también, Carlitos Arcella, el videoclub del ferrocarril frente a la estación San Martín. Todo mi hábitat era por San Martín en ese momento hasta que después empecé a trabajar en los medios. Qué bueno, loco. Multirubro, entonces. Sí. Polirubro. 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 Y finalmente, mirá el premio La Recompensa, después de tantos años de esfuerzo y de sacrificio de transitar estaciones de tren o canales o pasillo de canales llega un programa que tenés que comer. Es impresionante, loco. Pero bueno, todos esos trabajos siempre digo que fueron un puente y se lo digo a mis hijos también para el día de mañana cuando quieran estudiar algo, lo que quieran ellos. Fue un puente para poder costearme los costos de lo que eran las clases de teatro, primero con Carlitos Moreno y Lito Cruz, después con Brisky, después con Aleso. Digamos, tuve y tengo unos viejos maravillosos que pudieron albergarme en su casa mientras yo estudiaba mis clases de teatro y trabajaba y luego empezar a hacer los pequeños bolos en pequeños personajes en programas de televisión de la época, mi cuñado, los Benvenuto, Brigada Cola, no sé si vos llegaste a ver todos. A justo ayer hablamos de Mónica Guido. Exactamente, bueno, yo hice con ella y con Raquel Mancini tuve que actuar la tercera o cuarta vez que trabajé en televisión y después ya Julián Weich que había sido compañero mío en las clases de teatro de Lito Cruz fue el que me dijo mira, me están llamando para hacer unos sketch en el programa Videomatch, ¿te animás? Yo tengo un productor que se llama Pablo Prada el chato y está haciendo un casting para el año 94. Fui, lo hice, a Pablo le gustó, se lo mostró a Claudio Villarroel también le gustó, lo vio Tinelli y al otro año ya estaba siendo parte del staff de Videomatch en el año 94. Espectacular, mira, brindo con café por vos, ¿viste? Está bueno, y por Pantagruélico también. Pantagruélico y sabés que tengo ganas que vengas a ver justo lo mejor de mi vida. Sí, la obra la dirige Brandoni. La dirige Luis Brandoni que él hizo que fuera un suceso esa obra en el año 2001 hasta el 2006. Una obra de Alicia Muñoz, una autora argentina maravillosa y la hacemos junto a Miguel Ángel Rodríguez, a Julia Calvo, Pepe Monge y a Joana Franchella, la hija de Guillermo que está debutando en el teatro Picadilly de miércoles a domingo. Te digo que la vas a ver y te vas a emocionar y te vas a divertir. Las dos cosas te van a pasar. Así que estás invitado y la gente también de tu programa. Lo mejor, teatro, tele y comida. Todo. Tenés el programa completo, loco. Ya está. Y mate, el matungo, me lo veo a Diego Pérez con el termo. Mate, sí señor. Medio uruguayo, te hago. Mate, sí, sí. No, pero el uruguayo es como que toma solo. A mí me gusta la rueda. La comunidad. Me gusta. Exacto. Me gusta la rueda. Un gustazo. Muchas gracias por haber venido. Diego Pérez con nosotros. Gracias. Gracias.